Bueno, vamos a comenzar a platicar un poquito sobre este tema de las universidades en la digital en el futuro. Y creo que la plática que nos acaba de dar Gerd es un buen comienzo. Entonces, yo quería provocar un poco al panel y darles un futuro posible. Un futuro en el que en los próximos 10 años una persona que está haciendo un trabajo recibe en su móvil un mensaje que dice en seis meses tu trabajo va a desaparecer. Entonces, es momento de que pienses en buscarte la vida porque ese trabajo ya no va a existir en seis meses. Y esa persona tiene que buscar la manera de prepararse y va a tener distintas alternativas. El día de ayer veíamos aquí los pitches de varias de estas empresas que están acelerándose en e-Rockets. Y así como estas hay muchas en muchos lugares del mundo que buscan causar disrupción en educación y en particular en educación superior. Y probablemente estas empresas lo que están buscando es quitarle una parte del mercado a las universidades. Entonces, en el futuro, en los próximos 10 años, hago también una predicción aquí de este escenario. Las universidades vamos a perder el monopolio de otorgar credenciales. El monopolio de decir yo sé programar porque soy ingeniero, yo sé hacer tal función porque tengo tal grado o tal diploma. Entonces, ¿por qué? Porque las startups están buscando desagregar las funciones que hacen las universidades en módulos más pequeños, instruccionales, de evaluación, de certificación, de entregar a lo mejor badges, tal vez con el blockchain eventualmente, y otorgar a las personas estas credenciales. Esto que parece un poquito así como mucho ciencia ficción, en realidad tiene una parte de presente. El año pasado, PricewaterhouseCoopers anunció que para sus analistas de riesgo ya no iba a contratar gente egresada de la licenciatura, del pregrado. Decidieron que como batallaban demasiado para volverlos a capacitar, mejor los iban a tomar directamente después del high school. Uso ese término porque luego hay gente aquí de distintos países y no sé cómo se diga. En la educación preuniversitaria, capacitarlos como analistas de riesgo. Y luego otras tres empresas anunciaron esto. Ahora Apple, Google, Facebook, todas estas grandes empresas están anunciando también que ya no van a ser necesarios los grados para contratar gente en las universidades. Y en el caso de México, por ejemplo, hay una empresa importante que hace cosas, materiales aeroespaciales como Metalsa, también anunció que ya no va a estar fijándose en los grados para contratar, buscando evidencias de que la gente se pasea. Entonces, ante este contexto que estoy planteando, quiero plantearle a mi fantástico panel, como dijo Elena hace un momento, cómo las universidades de esta tradición medieval de la que ella hablaba en la traducción, se van a preparar y cuál es el futuro que ustedes ven para las universidades. ¿Quién se quiere animar a ser el primero? Estamos con Carlos aquí al lado. Estamos, Carlos. Bien, intentaré ir mi portuñol misturado con un poco de italiano. Bueno, pienso que existen cuestiones mucho profundas que no serán consideradas en seminarios como este. Por ejemplo, ¿cuál es el foco del investimiento en pesquisa y desarrollo tecnológico? ¿Cuánto dinero va a pesquisa en ciencia básica? ¿Cuánto va al desarrollo tecnológico? Esa es una cuestión fundamental, porque la demanda por los servicios de la universidad será indirectamente determinada por decisiones de política pública. Y, aclaro, también por cuestiones culturales. No es suficiente tener un sistema de control sofisticado, como que estivemos aquí en la entrada del seminario, si el proceso debe ser conduzido por seres humanos que están inmersos en una cultura y que tienen un determinado tipo de comportamiento. Entonces, es necesario adaptar el desarrollo, la tecnología, al uso. Las universidades tienen una tendencia a querer solamente observar el desenvolvimiento científico. Es más cómodo. Será necesario pasar a las aplicaciones. Este es mi punto de vista inicial por esta cuestión, que es una cuestión fundamental. La cuestión, si uno mira a Europa y Brasil, por ejemplo, investen más en ciencia básica y menos en desarrollo tecnológico. Los americanos y Asia investen mucho más, es casi lo opuesto, en desarrollo tecnológico y ciencia básica. 70% de desarrollo tecnológico y 30% de ciencia básica. Y, claro, está el rol de las firmas privadas, de las inversiones privadas. Yo, siguiendo lo que dice Carlos, creo que también es muy importante ver cómo se van a ir uniendo estos dos mundos. El mundo empresarial y el mundo académico. Sin duda, tu pregunta es muy desafiante, porque si en seis meses me dicen que mi trabajo se va a acabar, la pregunta es cómo yo me preparo con el nerviosismo que eso implica. Todas las noches nosotros cargamos el celular. El celular probablemente lo dejamos en nuestro velador y lo primero que hacemos al día siguiente, en la mañana, hoy día, el 100% de la gente que está en esta sala es pescar el celular y ver qué pasó. Muchas veces de esas, el celular, si ustedes ven, en la noche tuvo una adaptación tecnológica esa misma noche. En el caso de los seres humanos es parecido. Por lo tanto, las universidades vamos a tener que ir viendo cómo trabajar, cómo disminuir de alguna manera esa barrera, que era que no íbamos como una especie de retiro silencio al mundo académico, a estar durante cinco años o dos años en un maqueter, a tener una actualización mucho más permanente de nuestros conocimientos. Y en ese sentido, la capacidad de tener conocimientos permanentes obedece también a una ventaja competitiva. Y aquí yo creo que está el punto fundamental a tu pregunta. Hoy día, la ventaja competitiva más importante de las empresas no está en la formación de su capacidad o de su talento interno. Esa capacidad muchas veces sí está en las universidades. Por lo tanto, es como unimos la capacidad de las universidades de ser mucho más flexibles para acompañar la formación del talento en el mundo empresarial. Por lo tanto, cuando nosotros hoy día vamos a las grandes compañías del mundo del siglo XXI y uno ve los campos urbanos de Facebook, el campo urbano de Google o el campo de todas las empresas que hemos estado viendo, la pregunta es cómo ellos han sido capaces de integrar la educación dentro del proceso productivo de esa universidad o de ese campo empresarial. Si ustedes fijan, empiezo a mezclar las palabras mundo empresa, mundo universidad, todo junto, porque ese es el mundo que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, ante tu pregunta, ¿cómo soy capaz de reinventarme en un mundo en que el conocimiento está tan actualizado en el día a día en el teléfono? Bueno, el desafío es que no tengo nunca que dejar de reinventarme. Hoy día ya no me basta con haber tenido un título que me dio una chapa a decir mira, yo estuve en tal universidad, por lo tanto soy bueno. Lo que yo hoy día necesito es estar permanentemente actualizando mis conocimientos de manera que me permitan en el mundo del trabajo, en el mundo de las universidades y diariamente actualizándome. ¿Quieres comentar algo? Muchas gracias, José. Yo voy a ser incluso más provocador que el moderador y voy a recordar un titular de un periódico de Madrid de antes del verano que decía sencillamente las universidades van a desaparecer. Obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que hay al menos dos razones, dos motivos por los que pienso que las universidades no van a desaparecer. En primer lugar, hay que recordar, ya se ha dicho aquí, que las universidades, la de Salamanca, por ejemplo, cumple 800 años, 8 siglos de existencia en este curso. Eso quiere decir que las universidades, si somos un poco darwinianos y yo lo soy, son instituciones adaptativas. En el darwinismo, quien se adapta sobrevive. Las universidades son muy adaptativas y, por tanto, yo creo que también van a sobrevivir al impacto de esta cuarta revolución industrial. Ese es el primer motivo por el que creo que las universidades no van a desaparecer. Pero también creo que no van a desaparecer porque buena parte de la innovación que se está generando y que está debajo de esta revolución industrial parte de las universidades. No olvidemos que el algoritmo de Google por ejemplo, el PageRank nació en la Universidad de Stanford, que Facebook nació en la Universidad de Harvard. Es decir, que la universidad está generando las ideas y también la tecnología que está empujando esta revolución industrial. No sé si hablamos de empleo ahora o hablamos un poco después. Bueno, podemos hablar del futuro del trabajo. Por ejemplo, ante este futuro que se plantea con mucha automatización y robótica y con la plática que precede y la que sigue, que es la de una educación a prueba de robots, que va a estar Josef aún, que no sé si está aquí en la sala hablando, si mal no recuerdo. ¿Cuál creerías tú que son estas habilidades que tenemos que dotar a nuestros alumnos ahora para prepararlos para este futuro que estén blindados contra la pérdida de empleos por la automatización, la inteligencia artificial? Sí, yo antes tocaría quizá algo que también se ha dicho aquí por otros panelistas. Yo creo también en la creación destructiva. Es decir, que yo creo que cada uno de estos procesos industriales han destruido mucho empleo, pero han creado mucho más empleo y además empleo más interesante. Obviamente el 20 o el 30% de los empleos que conocemos se van a automatizar en pocos años, en una o dos décadas, pero yo creo que se va a generar empleo alternativo, es decir, un empleo en tareas más interesantes que son básicas para que funcione la nueva sociedad digitalizada y que, por supuesto, la universidad debe estar ahí. Yo creo que hay dos caminos que son muy importantes. Primero, no hay que olvidar que de los 7.500 millones de personas que somos todavía en el mundo, más del 70% no ha tenido 12 años de estudio. Por lo tanto, el desafío que vamos a tener también las universidades es de incorporar a la gran mayoría del mundo al conocimiento que tienen en esta sala. Hoy día todavía la desigualdad que hay en el conocimiento en el mundo es muy importante. Y si ustedes ven que ese conocimiento, finalmente, aquellos que entran al mundo empresarial versus aquellos que quedan fuera de las universidades, aún crece mucho más el gap. Por lo tanto, creo que un desafío enorme va a ser que en este mundo cada día más competitivo, cada día de más conocimiento, también es tener la capacidad de educar a mucha gente que todavía no ha sido educada. Eso creo que es un primer punto y en eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos, que va a depender dónde se pongan las líneas de inversión, la capacidad de gente en número que vamos a tener que ser capaces de educar. Ese es un primer punto. Y dos, volviendo a las capacidades mínimas necesarias para poder interactuar en este mundo desarrollado. Bueno, hoy día sin duda hemos hablado mucho en el mundo de educación de las 4C, la capacidad del pensamiento crítico, la capacidad de comunicar. Sin duda son elementos fundamentales que las universidades van a tener que ir tomando, pero probablemente con una pequeña diferencia. Más de la mano con el mundo empresarial. Probablemente bastante más cercano que lo que hubo en el pasado. Quiero contar un pequeño ejemplo de un caso concreto. Nosotros, yo participo en la Universidad del Desarrollo, una universidad que hizo una alianza con Telefónica precisamente en Chile. ¿Qué hicimos? Telefónica nos entregó sus datos de manera anonimizada. Por lo tanto, tomamos los datos de todas las personas y empezamos a estudiar de manera riesgosa los datos que ellos tenían y de manera de más largo plazo. No a seis meses ni un proyecto de un año, sino un proyecto de tres o cinco años. A partir de la data que encontramos de los mismos datos que tenía Telefónica, le pudimos entregar a la compañía una cantidad de información que ellos mismos no habían sido capaces de investigar. Naturalmente, los que tienen las compañías, la rapidez de la información, etcétera. ¿Qué pasó finalmente? Que esa información que fue analizada por los científicos, los PhD de la universidad en Data Analytics, nos permitió que la compañía viera un modelo de negocio distinto. Se produjo una sinergia de conocimiento diferente. Y eso empezó a generar una nueva carrera. Carrera que le permite al mundo de Telefónica y después de todas las telecomunicaciones, empezar a entender cómo utilizar la data de una manera distinta a cómo se había utilizado hasta ese proyecto. Por tanto, la capacidad de unir al mundo empresarial con el mundo académico empieza a entregarnos beneficios que no habíamos visto antes. Una cosa muy importante es no querer seguir la ley de C, el economista francés. Esto quiere decir, la oferta no creará necesariamente una demanda. Entonces, es muy importante colocar como target la demanda, ir atrás de la demanda. En este momento, en Brasil, tenemos una industria que es más o menos 12% del GNP y que es más o menos de la misma talla de la industria francesa. Y el nuestro más grande desafío es transformar, integrar esta industria con el sector de servicios. Entonces, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande en mi institución para atender las demandas que vienen de este tipo de actividad. Como integrar el sector de servicios con la industria. Porque ahí está el valor agregado. Lá está la demanda para los nuestros servicios. Entonces, olamos más lo que los americanos llaman de procesos de tecnologías que de tecnologías de producto. Y esto ha dado un excelente resultado. De acuerdo. Hace un momento hablábamos aquí como del mundo, cómo las universidades deben de preparar para el mundo del trabajo. Lo mencionaban de alguna manera ustedes. Yo he escuchado entre mis colegas de universidades un debate, porque algunos dicen que las universidades no preparan para el mundo del trabajo. ¿Y ustedes qué opinan de eso? Buena pregunta. Bueno, yo creo que tenemos que hablar no solo de qué enseñamos, cómo preparamos para el mundo del trabajo, sino también de cómo enseñamos. Es decir, de cómo la digitalización entra dentro de las universidades en la educación, en el aula, por ejemplo. Yo creo que vamos de las clases magistrales que han durado desde Sócrates, a lo mejor en Atenas, hasta el siglo XXI, pero hoy la digitalización nos permite hacer la enseñanza de otra manera. Vamos seguramente a blended education, es decir, educación presencial y educación no presencial mezcladas. Vamos a flipped classrooms, vamos a makerspaces, vamos a muchas situaciones que son distintas de cómo ha sido la educación hasta hoy. O sea, que yo creo que tenemos que plantearnos dos cosas, qué enseñar y cómo enseñar. Y preguntarnos si estamos haciendo bien o no las dos cosas. Yo creo que tocas un punto y ahí, José, me gustaría también tener tu conocimiento. Yo creo que es importante que tú cuentes la experiencia del TEC de Monterrey en esto, que yo creo que en México han hecho un proyecto muy bonito. Pero no solamente nos olvidemos de la enseñanza de la parte científica, la parte social, sino también de ciertos elementos que son distintos. La capacidad del emprendimiento, la capacidad de la innovación. Muchas veces las universidades en el mundo actual vamos a tener que ser capaces de formar a nuestros alumnos en esa capacidad de emprender. ¿Y qué es lo que es formar en el emprendimiento, si tú lo piensas de fondo? Bueno, son puras habilidades blandas. Es la capacidad de relacionarse, la capacidad de unir los puntos, la capacidad de encontrar oportunidades. ¿Cómo formas esos elementos que te permiten de manera innovadora emprender? Por lo tanto, muchas veces las universidades vamos a tener ese rol también de ir formándonos en un ecosistema que está cambiando, dado que hoy día, por primera vez en la historia, tenemos a 7.500 millones de personas todos conectados. Nunca habíamos estado todo el mundo conectado en una red de conocimiento. Eso nos permite que el conocimiento esté tan actualizado diariamente que la pregunta más bien es cómo yo utilizo ese conocimiento para, uniendo las distintas redes que nosotros tenemos, poder entender quizás la capacidad de agregar valor. Y ese es un proyecto que es difícil de montar y es difícil de educar. Y ahí quizás el TEC también tiene una experiencia muy buena que tú nos podrías contar. Claro. Bueno, nosotros pensamos que en el futuro, sí, la parte disciplinaria es bien importante, pero también son muy importantes esos llamados soft skills, de lo que le llamamos las habilidades blandas, que son tan importantes que yo propongo que les cambiemos el nombre y les pongamos power skills. Una cosa así, hay que buscar la traducción al español o al portugués. Si me ayudan, porque yo no he encontrado una... Son esas habilidades que son tan importantes que debíamos dejar de llamarles blandas con respecto a las otras habilidades duras, porque son claves para el futuro. Y estas habilidades, muchas de ellas tienen que ver también, un poco relacionando con lo que decía el conferencista anterior, pero tratando de aterrizarlo más con las humanidades, pero no con lo humano, sino con las humanidades. Entonces, con la capacidad de pensamiento crítico, de argumentar, y estas cosas que son muy inherentes al humano, que son las cosas que van a ser más difíciles de automatizar hacia el futuro. A lo mejor esta capacidad de la creatividad, la inventiva, la capacidad de innovar, de liderar un grupo de personas, de alinearlos alrededor de una visión, por ejemplo, de cómo motivar a la gente, que son cosas que van a ser difíciles de ser automatizadas. De esos estudios que hablabas hace un momento de pérdida de empleo en España, hablabas del 30%. En México, McKinsey sacó un estudio que pronostican 9 millones de empleos que se van a perder en los próximos 10 años, no en 20 años, en 10 años. Bueno, nuestros países están un poquito más todavía con mano de obra manual, etc. Esto representa un tema como muy importante. Entonces, yo siento que las universidades no tenemos una respuesta para esa pérdida de empleos. Y probablemente ese espacio solamente lo están ocupando las startups o empresas que están pasando en autocapacitar a sus propios empleados, a la gente. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué opinan ustedes sobre esa pérdida de empleos? Primero, si creen que va a ocurrir. Yo sé que hablabas de que se van a crear empleos nuevos, pero aún así hay que reentrenarlos. Entonces, una persona hace 100 años, pues un campesino a lo mejor por el tractor perdió su trabajo y se reentrenó de alguna manera. Pero ahora las cantidades son enormes a las que nos vamos a enfrentar. Y en todo el mundo, ¿no? En los países desarrollados, en los países en vías de desarrollo va a afectar más. ¿Cuál debería ser el papel de las universidades ahí? Si es que hay uno o no, deberíamos quedarnos en nuestro nicho que es preparar a la gente. ¿Quién quiere tocar? Quedan dos tipos de universidad. Uno para el entrenamiento y otro para la pesquisa. Este de la pesquisa enseñará cosas nuevas. El otro tendrá a estar siempre un poco atrás del mercado. Porque para saber lo que es más moderno, para saber lo que es más nuevo, tienen que tener los pesquisadores. No son solamente profesores. Son profesores que hacen pesquisa. Y esto es muy caro. De acuerdo. Y sin esto, no existe. Son una universidad investigadora y otra universidad más de enseñanza, vamos a decir. Sí. Pergunto. ¿Cuántos especialistas en data science llegaron a este seminario? Probablemente un, dos. Data science es un asunto extremamente difícil, pero es extremamente importante. Se llama science, pero algunos dicen que está en la fase de arte, menos que science, aunque utilicen mucha matemática. Entonces, es una cosa extremamente delicada porque existe un equilibrio de custos que no está siendo alcanzado. Estas universidades de desarrollo tecnológico, desarrollo científico, tienen que tener un cierto grau de subsidio, pero también tienen que tener un sistema meritocrático extremamente fuerte. As otras, es otro modelo. Esto acontecerá fatalmente. Es desagradable decir, porque todos queremos que todo sea igual, no lo será. De acuerdo. Yo creo que tu pregunta es compleja porque hay que separar ciertos puntos. Sin duda, la automatización de muchas tareas está llegando. Y está llegando ya hace 40 y 50 años. Por lo tanto, cuando hay ciertas tareas, ustedes, no sé, han ido a los supermercados, por ejemplo, y hay una serie de cajeras. Esas cajeras ya cada día más están siendo menos y están llegando más cajas automáticas, no sé si se han visto. Y ya tenemos algunos modelos como el de Whole Foods, que han visto probablemente el video de Amazon, en donde ya uno entra sin cajeras al supermercado y uno entra sin hacer líneas. Bueno, naturalmente, va a eliminar una cantidad de empleos infinito, el que imaginémonos que en todos los supermercados del mundo no hayan cajeras. ¿Qué hago yo con todas aquellas personas que estaban en esa tarea? Esa tarea se está reinventando. Y ahí hay roles que son de las universidades, roles que son del gobierno, que es fundamentalmente adelantarse a esos procesos de cambio que vienen, y roles también que son de otros institutos que no permiten que son de las universidades. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que sin duda va a haber un cambio en las tareas, sin duda, y que lo está habiendo hace mucho tiempo. Eso no necesariamente implica un cambio o una pérdida del empleo, porque muchas veces se están redefiniendo las tareas. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que a partir de la redefinición de los modelos de negocio que están teniendo las empresas, desde esta economía colaborativa que estamos viendo hoy día, que tiene grandes plataformas digitales sin tener activos físicos, las universidades también van a tener que jugar un rol en la forma de enseñar sus modelos de negocio. Ahora, hay una diferencia en quién va a tener el rol en este gran mundo de la capacitación. Las universidades para una elite distinta, cuerpos técnicos para una masa más grande y probablemente el gobierno a nivel general. Juan. Sí, yo insistiría en la primera parte de la pregunta del planteamiento de José sobre las humanidades. Yo creo que en lo que estamos es en la digitalización de la humanidad, pero yo creo que el segundo paso debería ser humanizar la digitalización. Es decir, que como ha dicho José, es esencial formar en humanidades a las personas que van a trabajar a partir de ahora. Nosotros ya lo hacemos en la Universidad Carlos III de Madrid. Nosotros, además de soft skills, donde enseñamos liderazgo, negociación, etc., tenemos una asignatura transversal de humanidades para toda la universidad. Es decir, cualquier persona que estudia en la Universidad Carlos III de Madrid estudia humanidades, sean ingenieros, biomedicina, economía, empresa, todo el mundo estudia humanidades. Yo creo que eso es muy importante porque va a haber problemas relevantes sobre la ética de la digitalización, sobre a dónde nos lleva como humanos la digitalización y yo creo que las personas deben tener alguna formación sobre eso. Y otro asunto interesante que me ha parecido es lo que ha planteado Carlos sobre datos, sobre ciencia de datos, sobre data science. Alguien ha dicho que los datos son el petróleo del siglo XXI. Se ha dicho aquí también cómo se ha generado riqueza para Telefónica a partir de la utilización de los datos que tenía Telefónica, de la estadística o del data analytics de los datos que proporciona Telefónica. Yo creo que es muy importante darnos cuenta que los datos son riqueza y que tenemos que entender dónde va a ir esa riqueza. Nuestros datos, los datos que generamos continuamente son riqueza y es muy importante saber dónde va esa riqueza y quién puede utilizarla. Muy interesante. Hablamos ahorita de la pérdida de empleos. Entonces, yo quisiera preguntarle a Carlos y luego al resto del panel sobre la profesión de ser docente, de ser profesor. ¿Qué va a pasar con esta profesión en el futuro? ¿Tú crees que vamos a necesitar menos maestros por las computadoras, la inteligencia artificial? ¿Se va a perder esta profesión? ¿Se va a transformar? ¿Cuál es tu punto de vista? Si es un profesor que hace pesquisa, creo que necesitaremos más y más. Para hacer investigación. Para hacer investigación y para enseñar dentro de un sistema rumboleano donde la pesquisa esté ligada al ensino. Esto es muy importante. Esto tiene que continuar y creo que va a continuar, porque esto es el futuro, es la apuesta estratégica para cada nación. De otro lado, no creo que los profesores van a desaparecer, pero habrá cambios, habrá cambios porque una parte del ensino será pasado a robotizado, pasado a mecanismos de internet, etc. Nos lo hacemos ya en Brasil. Todo lo que es repetitivo, recursivo, podemos hacer un curso en internet, es, cuesta menos, votamos el mejor profesor lá para dar el curso en internet, tiene suporte vía internet y un profesor con un equipo de cuatro o cinco asistentes puede tratar de dos mil alumnos. De acuerdo. Es una cuestión de justo. Entonces, para enseñanza tendrá más efecto que para investigación. Para enseñanza, sí. Para enseñanza, de entrenamiento, para desarrollar la capacidad de pensar, especialmente de pensar fuera de la caja. Es necesario pesquisa, es necesario un profesor, es necesario diálogo, algún ambiente, esto no va a cambiar. No creo que va a cambiar. Yo creo que es muy interesante aquí pensar qué va a pasar con la educación escolar para poder responder tu pregunta en la educación universitaria. Nosotros durante los últimos cien años hemos recibido a un grupo de alumnos que viene con una formación bastante homologada dependiendo en los niveles de universidad que cada uno esté. Y por eso cada universidad tiene ciertos puntajes de entrada o de admisión. Si nosotros vemos que la educación escolar va a cambiar radicalmente el mundo, la educación universitaria va a cambiar sin duda. Y ahí yo veo una diferencia del profesorado a como hoy día existe. Creemos nosotros que la educación escolar está en un proceso de cambio en que cada día los profesores van a jugar un rol distinto. Por lo tanto los alumnos van a llegar a la universidad con capacidades y talentos distintos a los que hoy día están llegando. Y de esa manera quizá lo que estamos viendo a nivel empresarial es que ustedes probablemente lo que viven en el día a día son células ágiles de conocimiento coordinado entre pares que les permite generar enseñanza. Bueno, ya estamos viendo hoy día que muchos colegios, sobre todo en los países nórdicos, están entendiendo procesos de formación distinta a cómo la vivimos nosotros en la década del 60 o en la década del 70. Por lo tanto creo que el cambio de las universidades va a venir dada por el producto, alumnos, que luego de 12 años sale de una manera distinta al llegar a las universidades. De acuerdo. Sí, yo creo que las tecnologías van a tener un gran impacto en la educación. Si miramos otras disciplinas, por ejemplo la medicina, el impacto que está teniendo la tecnología en la medicina es que la está llevando hacia la medicina personalizada. Yo creo que tendríamos que pensar en educación personalizada. Lo que va a permitir la inteligencia artificial, por ejemplo, es que cada estudiante tenga una formación adecuada a sus cualidades. Si uno lo piensa es absurdo pensar que en un aula se pone la misma tarea todos los días a todas las personas del aula. Eso no tiene mucho sentido porque hay gente que aprende más deprisa, gente que aprende más despacio, personas que aprenden antes unas cosas, personas que aprenden antes otras. Entonces la inteligencia artificial va a permitir que cada persona se centre el tiempo que necesite en cada uno de los aspectos que necesita aprender. Entonces yo creo que eso ayudará a llegar a una educación personalizada que será mejor y más rica que la que hoy impartimos en la escuela y en las universidades. Y eso llevará a la necesidad de más profesores. Una vez que la gente pruebe la educación personalizada, querrá educación personalizada y eso necesita más profesores que además tienen que estar más cualificados. Porque ellos son los que tienen también que programar la inteligencia artificial, que generar el tipo de pruebas. Es decir, que yo creo que los profesores, como muchas otras profesiones, cambiarán, pero yo creo que en absoluto van a desaparecer. Déjame provocar, Tacán, un tema que es importante respecto al tema de la investigación. Muchas veces se habla que la investigación está en las universidades, naturalmente las universidades juegan un rol fundamental en la investigación, pero hoy día la investigación está con mucha fuerza en las empresas. De hecho, gran mayoría de los investigadores están llegando a las empresas y también mucha de la investigación se está generando en los emprendedores. Dos o tres se unen. De hecho, las grandes empresas, el modelo ya no es de fusión y adquisición, es de compra de emprendimiento. Por lo tanto, en un mundo en que estamos todos conectados, la capacidad de crowdsourcing nos permite tener una investigación mucho más colaborativa. Y a partir de ahí también cambia nuestro modelo. Por eso es que el desafío que estamos teniendo como universidades de ser capaces de irnos adaptando rápidamente a la flexibilidad que sí tienen las compañías, es muy desafiante para nosotros. Sí. Una cosa muy importante es transversalidad y matricialidad de conocimientos. Sí. Tengo hoy un doctor en Derecho que trabaja con topos un matemático, un topólogo y un estatístico para estudiar cuestiones de derecho. Digamos, las decisiones de la Suprema Corte Brasileña son muchas. Nuestro sistema en 30 años proporcionó un millón y 800 mil decisiones y ellas tienen lo que llamamos súmula vinculante. Es una decisión que se aplica a varias causas. Y una de las cosas que les quieren testar es si la súmula vinculante realmente vincula. Y esto es un problema entre derecho y matemática. Entonces, es preciso que uno hable con otro y que comprenda. Para romper los hilos. Sí. Que comprendan. Para un advogado, generalmente, el proceso es el proceso jurídico. Para un matemático, un proceso matemático es una otra cosa. Entonces, tiene que aproximar las lenguajes. De acuerdo. Juan, ¿querías decirlo? Sí. Carlos abre un tema que yo creo que es muy importante y que enlaza con la educación personalizada de la que yo hablaba antes. Que es la idea de la interdisciplinariedad, ¿no? De la multidisciplinariedad. Yo creo que tenemos que olvidarnos ya de que en la universidad se estudia derecho o se estudia economía o se estudia matemáticas. Yo creo que esos son cajones que ya están antiguos. Tenemos que romper esos cajones y dejar que se mezclen las disciplinas de manera que uno pueda estar cuatro años de formación y al final no pueda decir lo que ha estudiado. Sencillamente, ha recorrido durante cuatro años un camino de formación. Pero no puede decir, soy un licenciado en Derecho, no. No, durante cuatro años hice esto, mírelo y si le interesa como empleador, tómeme. Entonces, yo creo que hay que no solo ir a la interdisciplinariedad o a la multidisciplinariedad. Yo creo que tenemos incluso que ser antidisciplinares, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más radicales, ir a antidisciplinariedad. Y alrededor de eso, Gregaria, que he visto también una tendencia a centros de investigación que en lugar de estar organizados por disciplinas, están organizados alrededor de problemas, ¿no? En donde están unidos este problema que tú decías, están unidos ahí. Pero a mí me gustaría decir, en esto de lo que hablabas, Pelayo, sobre la investigación, ¿cómo las tecnologías van a transformar la manera como las universidades hacen investigación? Yo quiero ser un poquito también crítico aquí. Creo que el modelo de investigación de las universidades ha evolucionado un poco. Sigue siendo muy tradicional. La formación, por ejemplo, de investigadores sigue siendo muy artesanal. Todavía es un trabajo muy de aprendiz, tutor, ¿verdad? Con el asesor de tesis y todo. Ustedes ven que en los próximos años y con el uso de tecnología, la manera como hace investigación la universidad va a cambiar. Además, hay muchas presiones ahora porque el gobierno cada vez tiene más dinero, menos dinero para proporcionar a las universidades para hacer investigación. Y eso es un fenómeno mundial. Digo, está ahí. No digo que esté a favor yo o en contra de eso. Es algo que está sucediendo. Y las tecnologías podrían ser una amenaza o una oportunidad como las podemos aprovechar en las universidades. Sí, yo creo que esa pregunta es muy importante porque es claro, el impacto en la educación está claro y lo vemos ya, pero en la investigación es más importante. A mí me parece que la investigación es una actividad casi artesanal, ¿no? En cierto modo, la creatividad es artesanal. Y el problema es preguntarse si la creatividad es automatizable, ¿no? El otro día hablaba con un investigador español que está en MIT y me decía que ellos ya están programando emociones. Eso es muy relevante, ¿no? Y si uno es capaz de programar emociones, a lo mejor puede programar creatividad, pero seguramente eso será casi lo último que se automatice, ¿no? La creatividad. Mira, yo creo que acá tenemos un tema que es bien de fondo, que son los rankings. Muchas veces nos hemos medido en el mundo académico por los rankings. Y según distintas rankings, tu universidad puede ser número 1, número 2, número 5, número 20 y eso finalmente atrae una admisión. Y los rankings son, de alguna manera, elementos formales que te dicen cómo está tu investigación en base a cuántas publicaciones tú tienes en ciertas revistas, cuántas horas le estás dando, cuántos comentarios tienen las publicaciones académicas y científicas. Y esa camisa, de alguna manera, sin duda orienta a las universidades y orienta el esfuerzo económico muchas veces de las universidades, porque en base a esos rankings también puedes ganar fondos. Yo estoy convencido de que hoy día la investigación está en un proceso de cambio, en un mundo que nos está desafiando diariamente. Hoy día la investigación tiene que estar mucho más alineada, sobre todo a aquella investigación riesgosa, a los desafíos del mundo empresarial y ir más de la mano con ellos. Hemos tratado de ir armando proyectos concretos que son difíciles de hacer, sin duda. ¿Por qué? Porque los investigadores, como les acabo de contar, ya tienen de alguna manera situada su mente en estos rankings y, por tanto, ellos quieren seguir una línea de investigación que es la que lo ha llevado a su propio currículum personal. Por tanto, el desafío está en cómo ir generando incentivos de manera de resolver problemas concretos que vaya teniendo la humanidad y que nosotros incentivemos a que todos esos académicos se vuelquen a ese trabajo con metas muy concretas. Y ese es un trabajo que tenemos que en las universidades tomar mucha de la experiencia empresarial, dársela a los académicos y acompañarlos permanentemente en este cambio. De acuerdo, muy bien. Dos observaciones. La primera, se habló en la palestra anterior de la ley de Moore. La ley de Moore probablemente acaba en 2025 por causa de una cosa que es más fuerte que la ley de Moore, que es el principio de la incerteza de Heisenberg, que dice que los circuitos no pueden se aproximar de más. Entonces, habrá un límite si no tenemos quantum computing, que es, a este día, es ainda una esperanza, no es una realidad. Tenemos una brusca parada en el ritmo de desarrollo de la capacidad de los computadores. Entonces, yo pienso que es más prudente no cambiar completamente el sistema universitario pensando que la ley de Moore será eterna. Porque toda esa automación tiene un límite computacional práctico. La segunda cosa es que es una observación. El pensamiento de los computadores, que es la base de todo, es un pensamiento recursivo de los números naturales. La máxima noción de infinitud por un computador será decir, puedo repetir esta operación, un, más, un, más, un, más, un, más, un, más, un, sin terminar. Esa sería la definición. Y yo me recordo de la iglesia católica que cuando dice la Santísima Trindad de 3 en 1 es 1 en 3. Lo que está diciendo verdaderamente es que la tabela de lógica falso o verdadero no es válida para estudar problemas que tienen atrás de sí la definición del verbo ser. Y este es el gran problema con toda la cuestión que se piensa que los computadores van a substituir al pensamiento humano. Hasta que sean capaces de hacer eso, tenemos que nos lembrar de Aristóteles. Aristóteles ya tenía diferencia en la física, en la física 2.300 años atrás. Y esa es la cuestión, existe un límite, la universidad debe se adaptar, hay una parte de entrenamiento que será profundamente influenciada, pero quien no tiene universidades con pesquisa, con investimiento en pesquisa, con meritocracia en pesquisa, con esa pesquisa focando en aplicaciones, pero también focando en tomando riesgos, no ir a la frente. Tienen que tomar riesgos para cambiar. Nos quedan unos minutitos todavía, quiero ver si hay preguntas, participación del auditorio, quieren levantar la mano. Si hay alguien que quiera preguntar algo al panel. No hay preguntas. No. A la una, a las dos, a las tres. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta yo final de cierre o sí? Hay una mano levantada aquí. Sí, adelante. ¿Hay un micrófono o si quieres decirlo fuerte para, y repetimos acá? No, que me llamó mucho la atención lo que hablaban sobre el cambio que debe haber en la escuela primaria y secundaria para que haya realmente un cambio en la educación universitaria. Creo que la educación primaria en sí va mucho más lento. O sea, sí hay cambios, se habla de un cambio en el sistema. Pero, sinceramente, yo soy de Guatemala. En los países de Latinoamérica tenemos niños del siglo XXI con maestros del siglo XX, con educación del siglo XIX. Entonces, este reto, ¿cómo preparamos a los niños desde la primaria para que en la universidad realmente haya un cambio significativo para los trabajos que vienen? ¿Alguien quiere? Creo que tú lo sacaste. Así es. Y el que lo destapa lo cuida, entonces. Sin duda es un gran desafío porque no nos olvidemos que las universidades estamos formando muchas veces en base a también lo que nos llega. Y por eso es que existen distintos tipos de universidades con distintos tipos de admisión. Entonces, en cada uno de los países de Latinoamérica hay pruebas de acceso. No todo el mundo entra a la Universidad de Carlos de la misma manera que entra a otras universidades más masivas. Y ese proceso de aprendizaje fue en el colegio. Las universidades tienen esa capacidad de formar a los futuros profesores en sus escuelas de educación. Y en eso van a hacer todos los esfuerzos posibles. Ahora, si ese alumno ya viene con un cambio radical respecto al alumno que yo recibo hoy día, sin duda tú tienes que cambiar y adaptarte flexiblemente a esas nuevas materias. Muchas veces nos pasa en las universidades que tú preparas una currícula, pero el alumno que llegó con las capacidades que tenía no estaba preparado para enfrentarla. Por lo tanto, tienes que modificarla. Y eso es parte del trabajo del día a día. Ahora, más allá de eso, yo creo que acá hay un desafío que es muy importante, José, que es en el rol de la educación en general. Nosotros vemos que en este siglo XXI, en donde el conocimiento está absolutamente masivo por las redes, el conocimiento no significa que tú seas capaz de utilizarlo. Por lo tanto, vamos a tener que ver cómo somos capaces de enseñar en las universidades a utilizar bien ese conocimiento. Yo creo que la transformación de la educación preuniversitaria, la clave es la formación del profesorado. Es decir, tenemos que transformar el profesorado para poder transformar la educación. En ese sentido, cuatro universidades de Madrid estamos a punto de poner en marcha un proyecto innovador de formación de profesorado. Las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Complutense y Carlos III estamos trabajando en un proyecto para una nueva escuela de profesorado a todos los niveles. Creo que eso es la clave. Déjame decirte una última cosa que no lo hemos tocado. Yo creo que es fundamental respecto al mundo digital que estamos viviendo. Y es la experiencia del alumno en la universidad. Muchas veces los alumnos entran a la universidad y a veces retroceden un paso en la historia. Ellos están con el celular todo el día conectado y entran a la universidad. Y una cosa es la currículum de todos los cursos, pero otra es la experiencia de ese día a día. Creo que ahí también va a haber un esfuerzo muy importante de todo, de ser capaces de adaptarnos a esa experiencia digital que ya se está viviendo en el día a día. De acuerdo. Bueno, nos quedan un minutito y medio y quiero hacer aquí un comentario final de parte mía. Yo creo que el cambio en las universidades se va a dar en los próximos 10 años y yo creo que va a venir un poco también por la demanda y oferta, hablando así, de economía. Y algunas universidades van a cambiar más que otras y algunos modelos más que otros. Tal vez las universidades de investigación van a tener menos necesidad de cambiar y las universidades que hacen enseñanza van a tener que, matrimonialmente, van a tener que cambiar más. Creo que el futuro se construye. No es algo así como que lo predecimos. Y creo que las universidades tenemos también un rol que jugar en este futuro y tenemos que jugar este rol pensando en desagregar también el grado universitario en competencias, en educación, lo que ahora llamamos formación continua, educación continua, pero muy conectados con el mundo laboral, pero también trabajando de la mano con startups como las que vimos ayer aquí. Y eso también es una invitación para las universidades y las startups de trabajar juntas y hacer cosas juntos. Creo que hay cosas que las universidades hacemos muy bien, que es la parte de la formación general, más esta parte de valores, de formar ciudadanos, de formar personas comprometidas. Y buscando esas eficiencias que tienen las startups y haciendo cosas juntos, podemos construir soluciones para este futuro del empleo y este futuro en el que vamos a estar teniendo que reinventarnos cada vez más rápido. Y con esto terminamos el panel. Muchísimas gracias por su participación y por la atención a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.